Hola a todos y bienvenidos de nuevo a British English vs. American English. La palabra de la cual os voy a hablar hoy es basura. Basura. Basura en inglés británico y en inglés americano. Empecemos con el inglés británico. Rubbish. 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 Recordad que la R en inglés no es como la R española. Así que os ayudará más pensar en doble V que en R. Rubbish. Rubbish. No es suave la primera sílaba ya que la entonación cae sobre ella, pero como si lo fuera. Que así os ayudará a pronunciarla mejor. Rubbish. 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 Y la segunda sílaba, aunque sea una I, insisto, como os digo siempre, que os ayudará más pensar en una E española que en una I. Repito. Rubbish. 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 Esto en inglés británico. En inglés americano es garbage. Hay que abrir un poquito la boca. Es una mezcla de O y A. Para la segunda sílaba os ayudará también pensar en E española. Con CH, con CH. Garbitch. Bitch. Bitch. Garbitch. 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 Así que en inglés británico tenemos rubbish. Rubbish. Y en inglés americano tenemos garbage. Garbitch. Garbitch. Así que tenemos rubbish versus garbage. Rubbish versus garbage. Recordad que las dos variedades son perfectamente correctas, así que elegid la que os vaya mejor. No os preocupéis. Cada semana más y mejor aquí, en el blogdemanda.com.